Hola. Buenos días. Los llamamos de SIM. En SIM, todos los meses consultamos a muchos socios para saber si están satisfechos con nuestros servicios médicos. Cuando fue lo de mi hermana, quedamos chochos. Si le damos que en la farmacia me descuentan el 70%, lo que más me gusta de ustedes es que con el carne hacemos todo. Sin chequeras, autorizaciones... En SIM, la mayoría de los nuevos socios ingresan aconsejados por otros socios. Los llamamos de SIM.